Residentes en diversos sectores de este municipio de San Francisco de Macorís, tales como Espínola y Vista al Valle, han externado preocupación ante el visible deterioro de sus calles y la mirada indiferente de las autoridades locales. Desplazarse por estas vías se ha convertido en verdadero dolor de cabeza cuando llueve. La convocatoria de paros escalonados exigiendo reivindicaciones se ha hecho extensiva a diversos sectores, que ven como positivo unirse a los reclamos para llamar la atención de quienes están obligados a brindar soluciones efectivas. Yo estoy de acuerdo con el movimiento belgario, lo apoyaré militantemente y creo que además de la zona de los Espínolas, también debiera ir Vista al Valle a la huelga, porque Vista al Valle tiene demasiadas necesidades que realmente no merece que sea satisfecha. NTN, Joanny Paulino.